Delincuentes asesinaron a Alexander Garcés en medio de un hurto a una motocicleta en el municipio de Becerril, Cesar. Un hombre fue asesinado a Vala en medio de un hurto registrado en el kilómetro 49, vía que del municipio de Becerril conduce la jaúa de Ibirico, Cesar. Se trata de Alexander de Jesús Garcés Arcila, de 23 años, quien se desplazaba en su motocicleta con un amigo, cuando fueron abordados por seis sujetos que se movilizaban en dos vehículos similares, quienes lo intimidaron con armas de fuego y los despojaron de la moto. Los atracadores en ese instante les dijeron a Garcés y a su amigo que se fueran para el monte porque los iban a matar. El primero de estos, al escuchar esas palabras, se llenó de nervios, salió corriendo y los antisociales le dispararon por la espalda. El amigo del oxiso aprovechó el momento y se lanzó a un monte, salió corriendo y logró escapar para dar aviso a las autoridades. La víctima mortal presentó una herida producida por proyectil de arma de fuego en la espalda, con orificio de entrada sin salida quedando muerta instantáneamente. De inmediato, las autoridades dieron inicio a las investigaciones pertinentes con el fin de dar con el paradero de los responsables para ponerlos a disposición de la Fiscalía. Por este caso, funcionarios de la seccional de investigación criminal Sijín de la Policía llevaron a cabo la inspección técnica del cadáver para trasladarlo a la morgue del Instituto de Ciencias Forenses de Medicina Legal para la Necropsia.